Hablamos con Carlos de la Fuente, realmente es un gran hermano para todo el mundo, porque ayuda y colabora desde hace mucho tiempo, artistamente, y lo hace con todo su corazón y su bondad, que es mucha la que tiene. Carlos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aquí estamos. No, bueno, pues te cuento. Yo he venido ahora mismo que he estado en Chile, en unas monjas, en un hospital allí, con gente que les enviamos desde aquí, desde España, a través de los jesuitas, y me he encontrado con esto, hemos venido el otro día al Banco de Alimentos con Genaro, el hombre este, y bueno, como yo me apunto a todo, digo, bueno, pues colaboraremos con el Banco de Alimentos, que hace una gran labor. ¿Cómo ve la situación en Marbella? Bueno, yo, mira, en Marbella quizá no tengo muchos elementos de juicio, porque llevo pocos días, pero veo por Cáritas, donde yo voy al Calvario, que tienen dificultades, y hay dificultades de todo tipo. En Valladolid yo puedo decir que colaboramos con Cáritas a través del grupo ese de amigos que yo tengo, y en Valladolid, solo en una parte de Valladolid se están dando de 200 a 250 desayunos diarios para la gente que anda por la calle, con lo cual la situación es complicada y difícil y cada vez más. Y aquí en Cáritas, bueno, pues al tema de acogida y al tema de ropa y alimentos, pues prueba evidente que se están haciendo gestiones con el Banco de Alimentos para ver la posibilidad de que nos puedan ayudar un poco con las posibilidades económicas de Cáritas y otro poco con que pueda ayudar el Banco de Alimentos y todos los organismos que están involucrados en sacar esto para adelante, pues a ver si se puede ayudar a la gente que realmente hay casos flagrantes y duros. Muchas gracias, Carlos. Nada, es un verdadero placer estar con vosotros. Muchas gracias.